Hola a todos, les saluda Edgar Castro, director del Instituto de Astronomía de la Universidad Galileo, para informarles que en los próximos días habrá un eclipse muy importante en Guatemala, se trata de un eclipse solar, un eclipse parcial de sol, este eclipse hará que la luna cubra parcialmente el disco solar, pero no en su totalidad, de manera que no se podrá observar la oscuridad como ocurrió hace varios años en mil novecientos noventa y uno, que se pudo observar una oscuridad total y las estrellas brillando en el cielo, este será un eclipse parcial, me voy a permitir enseñarles cómo se va a producir por medio de un programa que nos puede simular el eclipse, y aquí lo lo voy a mostrar, entonces, si el eclipse tendrá lugar el catorce de octubre a las nueve cincuenta y cinco de la mañana, en este simulador estoy precisamente simulando el catorce de octubre, aquí podemos ver catorce de octubre, y ya van a dar las diez de la mañana, son las nueve cincuenta y cuatro, el el eclipse empezará exactamente cuando sean las nueve cincuenta y cinco minutos, nueve de la mañana con cincuenta y cinco minutos, para verlo simulado, vamos a a ponerlo de manera que podamos observarlo más de cerca, y vamos a ir viendo cómo la luna se va a ir acercando a cubrir al sol, poco a poco, para que veamos qué es lo que va a pasar en la realidad, ahora bien, este eclipse no se puede ver directamente con binoculares ni telescopios, si no se tienen cubierto con un filtro, y uno, para poderlo observar, se recomiendan estos anteojos, que son como filtros especiales para ver el sol, son unos anteojos como de cartón, que están vendiendo en algunos lugares comerciales, tienen que tener un ISO de seguridad, que se llama el ISO doce mil trescientos doce guión dos, ese es el número del ISO, que es un estándar internacional para poder ver el sol, sin dañarse a los ojos, uno puede observar el sol con estos lentes, y podrá ver el disco solar, así como se está viendo ahí en la pantalla, y solamente eso, no puede ver nada más, si voltea a ver hacia otros lados, va a ver oscuro, porque este filtro es tan poderoso, que filtra todo menos la luz del sol, pero si filtra la radiación, es ultravioleta e infrarrojas, que son dañinas para el ojo, entonces sí es seguro para verlo. Ahora, vamos a hablar de qué es lo que va a suceder, y luego voy a dar algunos métodos seguros para ver el eclipse, si uno no tiene estos lentes, porque no toda la población las va a tener, entonces hay otros métodos para poderlo ver, pero permítame explicarles lo que va a pasar. A las nueve cincuenta y cinco, así como ven ustedes ahora, se va a notar que el sol empieza a perder un poco la forma perfecta que tiene en el disco. Aquí se nota ya un poquito de, que perdieron la forma, como que está un poco hundido. Voy a acelerar un poco el tiempo para que lo vayamos viendo en pocos segundos lo que va a ocurrir en varias horas. La luna va a ir entrando, esta sombra que se ve aquí, es la sombra de la luna, que va a ir entrando poco a poco sobre el disco solar, y va a ir cubriéndolo. Cuando sean las diez y media de la mañana, habrá cubierto ya prácticamente un tercio del disco solar. Voy a quitar esto para tener más visibilidad. Ok, aquí estamos ya, el disco blanco es el sol, y el disco oscuro es la sombra de la luna. Enseguida, continuará penetrando e interponiéndose la luna en ese momento entre el sol y la tierra. Miren ustedes qué maravilla, lo que van a poder ver los estudiantes, todos nosotros, si estamos preparados y lo podemos ver con seguridad, vamos a ver este espectáculo maravilloso, donde la luna está interponiéndose entre el sol y la tierra. Aquí, cuando sean las once y media, se va a llegar al máximo en Guatemala. En Guatemala, la luna no va a cubrir completamente el sol, y en otros países, sí se van a centrar los dos, y se va a dejar un anillo de fuego, un anillo alrededor de la luna, porque la luna va a estar en su fase más lejana, en el punto más lejano de su órbita, y no alcanza a cubrir el disco solar, por lo que dejará un anillo alrededor, y por eso ustedes van a notar que también en la publicidad se dice que es un eclipse anular, un eclipse anular de sol. Así será para algunos países, pero en Guatemala no nos tocó eclipse anular, sino nos tocó eclipse parcial. Por ejemplo, si viajamos a Belice, si nos vamos más al norte, ahí podremos, ahí podremos verlo en forma anular, ese camino de la anularidad se ve en algunos países, como por ejemplo, se va a poder ver en Campeche, en Yucatán, se va a poder ver en Honduras, se va a poder ver en Panamá, pero en Guatemala no por la posición geográfica, solo lo vamos a poder ver así, parcialmente. Entonces, hay que tener el cuidado de que en ningún momento se debe dejar de usar estos filtros especiales para ver el sol. También hay algunos binoculares que pueden ser usados para ver el sol, pero solo y solamente si están, si tienen filtros incorporados. Si tiene usted unos binoculares normales como estos, entonces no se puede ver el sol, porque es como ponerse una lupa encima de los ojos y quemárselos, que quede claro. Entonces, eso, digamos, no es, no es permitido, no es recomendable, no es, no se debe hacer ver el sol con binoculares o con telescopio sin filtro. Si tienen filtros solares especiales para ver el sol, sí se podrá observar. También se podrá fotografiar con filtros especiales para no dañar los sensores de las cámaras. Aquí podemos observar el máximo del eclipse, que va a ser a las once y veintidós. Si seguimos, entonces, vamos a ver que las, la luna va a empezar a salir poco a poco, cuando sean las, las once cuarenta y cinco, poco a poco irá despejando el disco solar, a las doce del día, cuando el sol esté sobre nuestra cabeza, estará prácticamente a la mitad, mitad y mitad, se podrá ver este tremendo espectáculo perfectamente arriba de nuestra cabeza. Esto estará ocurriendo, repito de nuevo, repito, el catorce de octubre. Catorce de octubre, es día sábado. Algunos miembros de la Asociación Guatemalteca de Astronomía estarán observando este espectáculo con telescopios con protección y estarán en el Museo Miraflores para que la gente pueda llegar a observarlo ahí. En otros lados de la República, también estarán enseñándolo con seguridad, por ejemplo, la Asociación de Astronomos Aficionados de Quetzaltenango, también en Zacapa, estarán haciéndolo en los terrenos de la Universidad de San Carlos, y en otros lugares, también, por ejemplo, en Jalapa, seguramente lo estarán viendo con el Observatorio El Arado. Hay varios puntos donde se van a estar viendo porque hay gente que tienen telescopios especializados. Ahora, yo voy a hablar de las personas que no tienen nada, de los que no tienen ni telescopio, ni cómo poder ver el eclipse. Sí lo pueden ver, y les voy a decir cómo. Aquí, a continuación, entonces tendremos el fenómeno, solo lo estoy describiendo acá, cómo va a ir ocurriendo, ya vimos que empezó a cubrir el sol, poco a poco va a ir la luna saliendo, y cuando sea la una de la tarde, con veintiún minutos, terminará de cubrir el sol, la luna continúa su camino, ya llegó, apuntó a la su cita, y se va hasta la próxima vez que ocurre un eclipse, dejando el sol completamente limpio, otra vez y brillante, como está en todos los días. Bueno, en eso consistirá el fenómeno. Ahora, cómo poder verlo, cómo poder ver esto con seguridad. Bueno, muy bien, aquí tenemos algunas, algunos consejos para ustedes. porque sí lo podemos ver, lo podemos ver con seguridad. Permítanme un momento, solo vamos a poner lo que queremos para que ustedes lo puedan ver, aquí estamos. Este es un folletito que escribí para, a nombre del Instituto de Investigación de Ciencias de la Tierra y Astronomía, para que lo tenga todo el público. Aquí estamos diciendo cómo prepararse para el eclipse solar. El eclipse en otros lados, como les decía, por ejemplo, Belice, Honduras, Yucatán, en Campeche, y en Estados Unidos, se va, en algunas partes de Colombia, Brasil, se va a ver centrado. La luna se va a centrar con el sol, pero como está muy distante, no logra cubrirlo, y entonces va a permitir un anillo, que le llaman el anillo solar, o el anillo de fuego. Aunque en el sol no hay fuego, pero, porque es plasma, pero se le llama románticamente anillo de fuego. Es muy impresionante ver este espectáculo, y en algunos lugares, pues, se podrá observar, pero si estamos en Guatemala, lo que vamos a ver es únicamente una parcialidad. La luna va a tratar de cubrir el sol, pero no va a llegar a cubrirlo por completo, sino solamente lo cubrirá hasta en un ochenta y siete por ciento, que es bastante, bastante para, o sea, aquí podemos nosotros tener la oportunidad de observar si es posible que los animalitos presentan esto, lo sientan, si cambian de comportamiento, se puede ver si se puede medir, por ejemplo, con un termómetro, si baja la temperatura, esos son experimentos que podrían hacer los jóvenes o los niños de los colegios. No necesariamente tienen que estar viendo el eclipse, pero pueden poner un termómetro en el patio y ver si baja la temperatura de como estaba antes del eclipse. Recordemos que el eclipse empieza a las nueve cincuenta y cinco am y va a durar hasta la una y veintiuno de la tarde. Entonces, aquí podemos ir midiendo cómo el termómetro ambiental va a variar. Podemos ver si los pájaros van a sentir el descenso en la oscuridad y se van a ir a sus nidos a como a tratar de dormir pensando que ya es el atardecer. A lo mejor no, a lo mejor, sí, no sabemos esta parte, es algo que no podemos predecir y es algo que queremos observar. ¿Qué va a pasar cuando el sol se eclipse un ochenta y siete por ciento en Guatemala? Muy bien, pasemos ahora a medidas de seguridad. Bueno, entre las, aquí están algunos aspectos del eclipse. ¿Cómo verlo? Bueno, ya habíamos platicado y se los dije que se pueden observar con estos lentes, esto ya, ya está platicado, pero si usted no tiene estos lentes, ¿qué puede hacer? Podemos hacer este trabajo que puede hacerse para escolares. Este es un trabajo que se puede hacer con una cajita de cartón, una cajita de zapatos, en el cual se puede perforar un pequeño agujero en un lado, se cubre con papeles, se cubre con papel estaño, se pega, se le perfora un pequeño agujero con un con un pin, con un con un clavito y se pone un papel blanco, un cartón blanco, una cartulina blanca en el fondo, se perfora de un lado para poder ver, porque aquí lo que se va a hacer es una proyección. El sol al entrar por este agujerito se va a proyectar en el fondo de la caja y se va a volver un círculo y ahí vamos a poder ver cómo la luna va entrando, así como se ve acá, cómo va cubriendo el sol poco a poco y lo podemos ver con toda seguridad porque aquí no está reflejándose la radiación, ni estamos viendo directamente al sol. Este es un proyecto bien bonito que muy porque lo pueden hacer en escuelas y colegios, lo pueden hacer en la casa, lo pueden hacer como una tarea familiar para poder disfrutar del eclipse. Eso se llama disfrutarlo por proyección. Lo mismo se puede hacer si no tiene una caja, pues tendrá tal vez dos, lo mínimo son, es esto que les voy a mostrar, tener dos cartoncitos, uno que sea blanco, cualquiera un cartón blanco y un cartón en el cual va a perforar un agujero y entonces vamos a hacer lo mismo de la caja, solo que a mano, perforarlo, permitir que el sol pase y que se refleje en la caja, que se refleje en la otra parte blanca y ahí vamos a poder ver cómo está transcurriendo el eclipse. Eso también es una forma que lo podríamos hacer casi en toda Guatemala. No necesitamos tener el acceso a los filtros, pero aquí en el comunicado que estoy haciendo, que está disponible para cualquier persona, les puedo decir que lo que se necesita es una caja de zapatos, una abrir, aquí está toda la receta de cómo se debe hacer. También si usted ya es un aficionado, ya quiere tomar fotos, quiere ver con su telescopio, pues le recomiendo ponerle filtros en el objetivo, es decir, en la parte frontal del telescopio para que esto le proteja los ojos. Con esto usted ya puede ver el eclipse. Siempre se recomienda periodos de tres minutos y descansar, periodos de tres minutos y descansar, porque el sol tiene una radiación muy fuerte y también no es recomendable, aunque sea con filtros, verlo por más de tres minutos. El sol es un es una estrella, ¿Verdad? Y como una estrella, pues tiene mucho, mucha energía que ofrecernos. Entonces hay que hay que respetar. También quiero decirles que esto es lo que, esta es la ruta del eclipse. Va a empezar en Norteamérica, va a atravesar Norteamérica, va a atravesar el Golfo de México, se mete por Yucatán y pasa por Centroamérica. Normalmente el eclipse, lo que es anular, se ve solo en esta franja, solo en esta franja. Y el máximo va a ser, este puntito aquí indica que el máximo de duración, que va a ser cinco minutos de anularidad y fracción de segundos, va a ser en Costa Rica. En Guatemala quedamos afuera, un poquito afuera, quedamos del camino de la anularidad y por eso no lo vamos a poder ver como un anillo de fuego, sino que lo vamos a poder ver como un eclipse parcial. Por eso es recomendable no quitarse los filtros en ningún momento. Después el eclipse sigue, pasa por Colombia, Brasil, y va a morir al océano Atlántico. Este es la ruta del eclipse, esto es lo que vamos a tener, y esto es debido a que se van a alinear el sol desde el lado, como que estuviéramos viendo la tierra, la luna se va a colocar en medio por un momento y es un fenómeno solo de luz y sombras. No hay que tenerle temor, no hay que tenerle ningún miedo, es un fenómeno natural que no causa ningún daño ni a las personas embarazadas, ni sobre el agua, ni sobre las personas, más que podría bajar un poquito la temperatura y es un juego de sombras y de luz. Lo único peligroso es ver directo al sol, que no es recomendable en ningún día del año, y menos por la huya del eclipse, pero si usted tiene unos filtros especiales, pues puede observar. Entonces estas son nuestras recomendaciones, yo las voy a compartir con ustedes, también quiero dar el correo del Instituto de Astronomía de la Universidad Galileo, que es, así como se oye, Instituto de Astronomía, todo junto, arroba Galileo punto edu, usted puede ahí solicitar este folleto para tenerlo a la mano, y con mucho gusto se lo estaremos enviando. Así que les deseo cielos despejados, y que todos en Guatemala podamos disfrutar y conocer que va a haber este fenómeno importante que va a ocurrir entre los tres astros que más importan al hombre. La tierra, porque aquí vive, la luna, porque es nuestro satélite natural, y el sol, porque el sol pues siempre nos ha beneficiado con su luz, el calor, y energía. Nuevamente les repito que estos son los filtros recomendados, y también la proyección por medio de, digamos, si no tenemos filtro, podemos hacerlo con este par de cartoncitos, aquí está perforado uno, una perforación pequeña, apuntando al sol, uno puede proyectar el eclipse, y de esa forma verlo como con los mínimos materiales posibles en todo el país. Este fenómeno se va a poder ver en todo el país. Si hay nubes, ¿qué pasa si hay nubes? Si está nublado, si está, hay, si hay nubes, nuestro clima permite que el viento vaya moviendo las nubes, y se va a despejar por ratos, no, no pierda la paciencia. Tenemos tres horas y veintiséis minutos de eclipse, así que tenemos tiempo para verlo. Si el cielo amaneciera totalmente nublado y encapotado y lloviendo, pues ahí ya no podremos verlo, eso sí, pues nuestro clima tropical permite mucha nubosidad en estos días del año. Pero esperemos que no, esperemos que sea un día normal y que podamos ver este maravilloso espectáculo que confirma todas las leyes de la gravitación universal, y esto nos recuerda a Newton, a Kepler, a todos los grandes astrónomos, matemáticos y físicos, que han durado durante el tiempo, Einstein, etcétera. Todos los grandes que nos dejaron estos descubrimientos, son los que nos permite ver y disfrutar el eclipse, y saber qué va a ocurrir con toda exactitud. Muchas gracias, y que tengan un feliz día.